Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título José asciende al poder Vamos a la palabra del Señor justo en el capítulo 41 de Génesis y los versículos 37 al 40 Estos versículos dicen así El consejo pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo Faraón a sus siervos ¿Hallaremos a otro hombre como este que tiene el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José Ya que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú Tú estarás a cargo de mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo Sólo yo seré mayor que tú en el trono Tomar una decisión de este nivel No es fácil Principalmente cuando el puesto que iba a desempeñar tenía que ver con las funciones administrativas directamente para todo un imperio Además No era diferente ahora Cuando un servidor público era dado a conocer venían las interrogantes ¿Quién es él? ¿Por qué él? ¿Qué tiene él? ¿Qué propone él? Revisemos rápidamente ¿Cuál fue el perfil que José mostró? Por supuesto sin esperar un cargo como este pero indirectamente José muestra un perfil como diríamos ahora verdad un perfil de alto nivel Veamos Número uno La carta de presentación de José la especialidad era interpretación en sueños Especialista interpretando sueños Eso ya le daba crédito Número dos José José presenta a su único máximo extraordinario socio por decir así un término pero él presenta realmente a quien representa a Dios a Dios porque en todo el proceso él siempre va a presentar a Dios y por eso dice que Dios estaba con José En tercer lugar desde el capítulo cuarenta y uno y los versículos treinta y siete hasta el cincuenta y siete él propone un plan un plan económico Por supuesto eso hace que los demás digan él sabe de administración financiera pública Tremendo José Número cuatro José no solamente veía los problemas sino presentaba las soluciones Dicen los expertos en administración que lo que hoy más se busca no son personas que conozcan de problemas son personas que resuelvan problemas así que un buen tips para los administradores presenten soluciones y no tanto problemas lo otro esto es clave dice la palabra señor tenía el espíritu de Dios y por eso fue calificado como entendido y sabio podríamos seguir hablando de más aspectos de la hoja de vida de José entre ellos por ejemplo destacar los valores y la lista de valores que lo calificaba para un puesto público son abundantes los valores que él tenía pero por ahora digamos José era un digno representante de Dios en un alto puesto para todo un imperio que tal si tú y yo somos de hoy en adelante coherentes con lo que creemos coherentes con lo que hablamos y coherentes con la palabra del señor sabes que dice el señor yo honro a los que me honran Dios puede honrarte y Dios puede honrarme soy Ebre Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación y Dios puede honrarme 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 y Dios puede honrarme